Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Quebrada, mi película se llama Días Extraños y está en competencia oficial colombiana. La película la filmé en Buenos Aires y es una película de unos colombianos que viven en Buenos Aires. Más exactamente es una pareja de colombianos que tienen una relación bastante particular y un vínculo con el entorno bastante extremo y bueno, ahora es la primera oportunidad que la vamos a presentar, la primera es que la vamos a presentar en Colombia, entonces estamos muy emocionados de poder tenerla acá en Cartagena. Mira, el proceso fue muy particular porque la idea nació después de un ejercicio de clase en la universidad. Yo filmé una escena con los actores que después se volvieron los actores de la película sin la pretensión de hacer una película, pero bueno, en la escena vimos que había algo en ese vínculo entre esos personajes y en esa estética con la que lo filmé. Entonces a partir de ahí empecé a escribir, a desarrollar el guión y armamos el equipo, pero bueno, el proceso fue realmente rápido, más o menos en un año ya teníamos casi la película con montaje casi incluido. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Quebrada, los invito a ver mi película en Cartagena, su nombre es Días Extraños y va a estar muy buena, los espero. Chao Colgarse, chao Revolve y encima lo rescató un señor que andaba por ahí con una panoita. Se lo llevó para el hospital y se murió.